ECO Mundial te presenta a uno de los integrantes del Grupo B de la Copa del Mundo, Marruecos. Este representante del continente africano no tiene grandes antecedentes en la competición, solamente un pase a octavos de final en México 86. El técnico es un ex futbolista francés llamado Hervé Renard. Justamente, junto con Argelia y Túnez, forman parte de la escuela francesa en África. La figura del equipo es Hakim Sijet. Juega como extremo derecho en el Ajax de Holanda, aunque es muy pretendido por varios clubes europeos. Lo acompaña en el ataque Halid Butaib, un potente y alto centro delantero que pasó del Estrasburgo de Francia al Yeni Malatiaspor de Turquía. En defensa están el joven lateral del Real Madrid, Hakimi, el central de la Juve, Benatia, y el otro lateral del Fenerbahce de Turquía, Dirac. El equilibrio del equipo es el volante del Feyenoord de Holanda, Hanim El-Ahmadi. El debut de Marruecos será con Irán en el Zenit Arena de San Petersburgo el viernes 15 de junio. El miércoles 20 enfrentará al Portugal de Cristiano Ronaldo y cerrará con España el lunes 25 en Kaliningrado. Ecomundial te presentó a uno de los equipos del Grupo B de la Copa del Mundo, Marruecos.